¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a reaccionar a Marina. ¡Name si me hizo! ¡Marina! ¡Name si me hizo! Una otra canción de Marina. Sabes que estás esperando. Marina Salti con Pali. La reacción va a ser en cualquier idioma en este momento. Como usual, va a ser en inglés, principalmente y, por supuesto, un poco de español. Después de eso, no sé, vamos a disfrutar, supongo. ¡Vamos! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos! Me gusta el flow. ¿Sabes? Velocity. Velocity. Expecting to go to Greece soon. By the way, whoever asked me. We are dealing some things. Calma. ¿Un film de Precious Shirt? Primera frase. Es... ... ... ... ... ¡Exilo! Ahora es caliente, chicos. Ahora es fácil, caliente. Pali está caliente. Pali es... ¡Tengo el flow de Marina! ¡Ya me estoy poniendo! ¡Tengo el flow de Marina! Si estás caliente, y luego... ¡Estoy esperando que ella vaya ahora! ¡Calma! ¡No se pari, ma kriam pali! ¡Dé tha psaxu na se vro! Ne psaxu que ma se vro! Ne psaxu que ma se vro! ¡Chavales! You know, I have like the feeling that I wanna... I wanna learn Greek because of Marina. I wanna learn Greek because of Marina. ¡Kriam pali! ¡Kriam pali! ¡Kriam pali! ¡Dé tha psaxu na se vro! ¡Dé dapoha la lì! Perpatao stonero ¡Qué volazo pali! ¡Me esti nerimon antiso! I love... Guys, I love how chill, how easy everything is from the beginning. I enjoy, ¿eh chavales? Chicos, me gusta mucho. Es todo muy lento. Es todo... Está muy chill, muy tranquilo. Es un flow muy... You know, the flow is like... The vibe that... It's like... If Marina will be here now singing... Like... You are enjoying, man. Maybe you are on Creta right now listening to this reaction. Put me in the comments where are you watching me from Greece. Which part of Greece are you watching this reaction? Creta, eh. Creta, why not? Could be someone from Creta. Oh, you're holding on. Oh, you're moving. You're moving... Oh, you're moving on. Oh! The man is in her place! Look, look! The dance, the dance! The dance! How, how, how! Esta canción, chavales, esta canción me gusta, I like the flow, right now it's not like hard, crazy, you know, super hard song, but I love the chin. Chavales, 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 casa ni su pali. Ojo Marina, Marina Piketón on the horse, Marina Piketón, Piketón is a slang of underground Spanish talking, means super nice outfit on the horse, on top of the horse. Chavales, Piketón de Marina on the horse. Chavales, 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 chavales. Well, maybe, maybe I will say, I will say a fact, maybe it will be one of my favorite songs of Marina and you will say, why, Lava Dom, it's not that crazy, you are not jumping. Primero, voy a añadirlo a mi propia playlist, ¿sabes? A mi personal playlist que he escuchado, las canciones que he escuchado todos los días, usualmente, que se ejecutan. Voy a comentar, como, esta canción es completamente locura. Marina, esta canción es increíble. Reacción en el camino. Reacción en el camino. En el camino. Chavales, la canción es tremenda. Me dirás que el lavadome no es súper, ¿sabes? Estás llorando, estando locura. No, pero esta cosa de la rapa de underground, chill, fácil, ¿sabes? Lo amo, lo amo, lo amo. ¡Vamos! Nasha Fichu Pali es la polla. Hasha... No, Nasha. Hasha Filupali. Me encanta el Hasha Filupali. Ostia que guapo el Hasha Filupali. Para mí, voy a decir que esa canción podría ser en mi top 1 de la canción Marina. Fua, mejor que Tukutum o Farib. Sí, sí, sí. Porque, bueno, la música es diferente, pero esta canción es como una chile rap. Pero, por cierto, ponme en la traducción porque no tengo subtítulos, ponme en los comentarios la traducción. Pero, ¿sabes? El flow y cómo se ve, es magnífico. ¡Es un temazo que flipas, eh Marina! ¿Como un perro y el jali? Chavales, esto es un putísimo temazo que te cagas, eh. ¡Hostia! ¡Es que es un flow como más chill! Pero, o sea, quiero decir, que temazo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Nad frame! ¡Nad frame! Con el par in on the motorbike con top on the bar. El hasha fishupali es mejor que el nami tini zoe. ¿Verdad que el hasha fishupali es mejor que el nami tini zoe marina? Tranquilízate crack, todo está bien Me flipa, eh, for me it's the best song of Marina, for me it's the best song of Marina, why, because it's kind of rap, chavales, it's kind of, you know, the flow how she's singing, she's kind of rapping and, you know, the vibe of the beat, the, of the, of the beat, yeah, is sick, man, the vibe of the beat is sick, chavales, el beat, el rollo un rap, un rapcito sadness, me entiendes, qué locura, eh. Eh, Marina, Marina, una putísima locura. I need to say another fact, Marina's videoclips, they are amazing, I mean, the videoclips of Marina, I wanna go to visit Greece, Marina, videoclips, your videoclips is like, it's better than a tourist guide, it's better than a tourist guide, the, the tourist book guide, it's much better, because you see Marina's videoclips and it's like, I wanna go to Greece, you see a tourist guide book and it's like, well, maybe, you know. ¡Dios! ¡Geno grave! Lo de, lo del prime de Marina, Marina y son prime, Marina y son prime, lo del pick de Marina es histórico. Nada, Marina, me hago, me hago 85, eh, 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 pajas, me explico y me fumo 89 porros con 5, qué locura de tema. No, 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 no. Congratulations, congratulations, Marina, the song, the song is completely, is completely madness, it's completely sick, it's completely insane, everything is cool. Me explico, todo es la, es, es increíble, guys. And the reaction, hope did you like it, if it's like that, subscribe yourself to the channel, subscribe yourself to the channel, maybe I'm gonna see you soon on Greece, who knows, maybe Athens, be ready, the lavadome is going over there. So, you know, things is happening, see you in a next video, thanks for supporting, remember, subscribe yourself to the channel, don't miss any kind of video content on the future, my social media is around, so you can go and follow me on Instagram on this stuff, love you guys, chavales, suscríbete, crack, suscríbete si no tienes problemas, te quiero, bye, bye, bye.